Yo tengo el gusto señores de contarles esta historia Es de mi amigo Gerardo de la Baja California Quería fama y dinero, hoy se encuentra prisionero El día 4 de agosto del año 94 Traía un buen cargamento para entregarlo al contacto Caléxico, California, ese era el lugar del trato Ahora se encuentra encerrado en la prisión federal Pensando en su linda novia con quien se quería casar Melisa nunca me olvides porque voy a regresar Decía Gerardo Sánchez Yo voy a durar un tiempo por no decirles los nombres De los que estaban envueltos Yo solo sé que soy hombre Y que los traigo bien puestos Este corrido fue escrito El día 28 de enero del año 95 Y es para mi compañero Que está aquí preso conmigo En la prisión de San Diego No te me agüites Gerardo El tiempo se va a pasar Después podemos salir De esta prisión federal Regresarás con tu amada Para poderte casar ¡Suscríbete al canal!